La polémica hija de Jenny Rivera, Chiquis Rivera, sigue dando de qué hablar debido a la publicación de un vídeo hecha por la cuenta oficial de Instagram del programa matutino Despierta América. En el vídeo la bella hija de la diva de la banda se ve realizando candentes movimientos ante una multitud de personas durante una presentación. Al juzgar por la situación, Chiquis se encontraba en estado etílico pues en el escenario había una mesa y encima de ella una botella. Se puede ver a Chiquis girando mientras menea las caderas al ritmo de la música y realiza un extraño twerking, que casi hace estallar su ajustado lejín negro. Durante el clímax de su baile prefirió dar la espalda al público para que éste pudiera observar con mayor precisión las acrobacias de su trasero. La joven jamás soltó la copa que traía en su mano y ante los gritos de la enardecida asistencia, continuó con su espectáculo. A pesar de su voluptuosa figura y considerable masa corporal, Yanny dejó con el ojo cuadrado a más de uno pues el numerito estuvo lleno de candela. Sin embargo, no todos consintieron la actitud de la joven pues muchos usuarios que vieron el vídeo, se dijeron molestos con su forma de actuar y algunos hasta criticaron su peso. Tiene que ponerse a dieta, está muy marrana para eso. Ni le queda el vestuario cule pusieron ni se ve bien bailando de esa manera y debería ser más original y no copiar a su mamá, Seif. No me gusta para nada, pienso que no canta ni baila, ni nada de nada. No sabe no bailar, si así se mueve en la cama no good, Seif. A pesar de eso el vídeo se volvió un hit pues contabilizó más de 139.000 reproducciones. ¿Y a ti te gustó el baile de Chiquis? Con información de la opinión en Instagram, arroba despierta América, arroba Chiquis Rivera. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Gracias! ¡Gracias!